Janet es una de nuestras medical assistants. Es una de las personas que te sacan la sangre, que te hacen el electro, que te chequean antes de entrar al salón. Y hace 10 días se hizo una lipo con fat transfer. Pero no se crean que hoy es el primer día que viene a trabajar. Al día siguiente ya ella estaba incorporada a sus labores normales. Quizás un poquitico molesta, ¿verdad Janet? Algo ligero. Algo ligero, pero nada, eso no le impidió cumplir con su deber. Pero ahora quiero que sea ella la que les cuente cómo se siente y cómo fue todo este proceso de 10 días. Hola, muy buenos días a todos. Pues sí, hace 10 días hoy me operé, me hice una lipo laser con lo car, con fat transfer, me hice 12 área con transfer. Al otro día me incorporé sin ningún tipo de problema al trabajo. Fue una cosa espectacular, me sentía súper bien, unas ligeras molestias por los accesorios que uno se pone, pero nada con relación a la cirugía, todo muy bien, una recuperación estupenda. Al otro día me incorporé a trabajar, me di mis masajes que me ayudaron muchísimo y yo me siento súper bien. Eso es importante, los masajes. Ahora vamos a hablar de los masajes, pero quiero recordarle, fíjense, ella dijo 12 áreas con fat transfer y con anestesia local. O sea, que usted tiene la opción, hay muchísimas personas que por razones X o no pueden o no les gusta la anestesia general y prefieren hacerlo con anestesia local. Dime, Janet, ¿sentiste dolor, sentiste molestia? No, para nada. La anestesia local es algo que quizás la infiltración al inicio del proceder es un poquito molesto, después no se siente absolutamente nada, además con sedación oral, el doctor da unos medicamentos para sedar al paciente y es una cosa súper espectacular. Pero estás despierta, no llegas a dormirte en ningún momento. Algunos pacientes, sí, yo no dormí, pero si muchos pacientes duermen, incluso pasan la cirugía durmiendo sin sentir ningún tipo de dolor. Ya, entonces la opción la tiene usted, o se pone anestesia local o se pone anestesia general. Y en cuanto a, tú dijiste, liposucción con laser, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la diferencia fundamental es que se hace una aspiración normal, pero después de la aspiración se hace una, se le aplica laser a toda la piel, que eso nos ayuda a que no haya hematomas, haya menos inflamación, que no haya sangramiento y que haya un skin tight, es decir, que la piel tenga una mejor recuperación. Hay muchos pacientes que tienen estrías, algunas cosas, y eso siempre ayuda a que haya una recuperación más rápida. Bueno, pues ya lo sabe, para sentirse como ella, para elegir qué es lo que se quiere hacer, para dar ese salto, ese primer paso que uno tiene que dar para tomar una decisión, solamente tienes que marcar el 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 My Cosmetics Surgery 305-264-9636 305-264-9636